Es que hay 600 familias evacuadas de los hogares, hay 4 mil apartamentos afectados, hay 3 mil más que pueden estar en las mismas condiciones en esta ciudad, entonces estamos en una tragedia de la construcción enorme. Así se refiere Elkin Hernández sobre la situación de los afectados por la constructora CDO. Hace casi un año, él y propietarios de más de 60 viviendas en Continental Towers debieron evacuar por fallas estructurales halladas tras el colapso de la vecina torre de la edificación Space, como también lo hicieron residentes en Asensi. Los reunidos en el llamado Grupo de Afectados por las Fallas Constructivas de CDO aprovecharon el inicio de Expo Camacol, la feria más importante del sector de la construcción, para pedir mayor compromiso gremial en el control, el desarrollo de proyectos habitacionales y en la atención a víctimas de fallas constructivas. Las respuestas son muy lentas y no bien concretas, y no de resolver el problema. Lo que han dicho allá los ingenieros y arquitectos es que es necesario repotenciar el edificio, que repotenciar el edificio es reforzar columnas, vigas y eso implica quitarle más área a esos apartamentos. En Medellín hay 4 mil apartamentos en proceso de revisión construidos por CDO.